Hola, me llamo Rebeca García Monzón y dirijo la Escuela de Cocina, Emocion y Ebullición. Y hoy os traigo una receta que es el solomido de ternera, estrogonoz. Voy a tratar de traeros siempre recetas que podamos cocinar en familia. Y esta especialmente a mí me gusta mucho porque es una elaboración que para diario también y luego para los fines de semana es un plato muy rico. Es una receta de la cocina tradicional rusa, pasa que se ha extendido tanto que ya tiene un montón de versiones. Yo la vamos a hacer con tomate, pero la podemos cocinar solo con mostaza. Pero primero voy a hablaros un poco de los ingredientes que llevan. El plato original es con buey, pero hoy lo vamos a cocinar con ternera, que se corta en unas láminas finas y más o menos anchas. No tienen que ser tiras, sino que son tiras anchas. Lleva cebolla, tomate natural, lleva tomate concentrado en este casero que lo hemos hecho. Lleva nata agria, que ahora os enseñaré también cómo se hace. Unos champiñones, sal y pimienta, caldo de carne, un poco de pimentón y le vamos a echar en este caso un chorrito de vodka. Entonces vamos a empezar a elaborar la receta. Empezar a elaborar la receta. Como os he dicho, originariamente se hace con carne de buey cortada en tiras y la salsa stroganoff, que es una salsa cremosa y picante, que la hacemos en este caso con pimentón y la nata agria. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser sellar la carne, que luego la vamos a reservar y en la misma sartén vamos a cocinar el resto de los ingredientes. Ponemos un poquito de aceite. Y vamos a salpimentar la carne, que la tenemos aquí. Y cuando el aceite esté caliente, vamos a sellarla, no mucho, pero tiene que estar un poco sellada. Es una carne que no se tarda nada en cocinar. Y a partir de ahí vamos a ir añadiendo y todo el resto de los ingredientes. Este es un plato que lo podéis elaborar con ternera, con cerdo, con pollo, con pavo. Para los niños, por ejemplo, con pollo está muy rico. Le quitamos la mostaza, que a lo mejor a ellos les resulta un poco fuerte, aunque hay algunos niños que le encanta. Y simplemente con el tomate y la nata agria es un plato muy, muy rico. Bueno, vamos a incorporar la carne y la vamos a sellar. Y vamos a utilizar en la misma sartén para hacer el resto del guiso. Y aquí utilizamos los jugos de la carne. Simplemente. También podemos utilizar nata normal. Aunque yo creo que la nata agria le da un punto muy, muy rico a este plato. Y también podemos realizar, nosotros mismos en casa, la nata agria. Que además se puede utilizar para un montón de... Para dulces y reposterías se utiliza un montón. Para relleno. Para ensalada. La podemos poner con hierbas. Bueno. Esta carne ya la tenemos. ¿Listo? ¿Vale? Pues la voy a sacar y la voy a poner aquí. Reservarla. Voy a incorporarla un poco más tarde. Bueno. Una vez que tenemos la carne. Vamos a utilizar, como digo, el mismo aceite. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. A regular. Y ahora. Vamos a empezar. A regular. Y cuando esté pochada le vamos a ir añadiendo los champiñones Y el tomate Bueno, vamos a rehogar bien la cebolla Antes de incorporarle el tomate y nuestros champiñones Mientras se va rehogando os voy a ir contando cómo podemos hacer la nata a la casa Para hacerla en casa podemos utilizar tanto nata de montar como nata para cocinar Lo ideal es que con la nata de montar a mí me gusta más porque espesa mucho más al tener más grasa Entonces tendríamos unos 240 metros de nata y le ponemos unos 10 de zumo de limón Y lo movemos bastante enérgicamente con unas varillas Y lo tapamos y lo dejamos reposar Hasta que espese y tenga esa textura de nata Y por ejemplo es una salsa que le podemos poner a unas patatas asadas con hierbas por ejemplo Y tenéis ahí otro plato riquísimo Ahora ya que tenemos la cebolla bien rehogada Vamos a incorporar el tomate y los champiñones Y vamos a añadir los champiñones Vamos a dejar que se haga todo junto A que suelten el agua y se evapore un poco Y le seguimos añadiendo el resto de los ingredientes Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta Bueno ya tenemos las verduras preparadas Ya vamos a incorporar la carne que teníamos reservada con todo el jugo Vamos a mezclar bien Y le vamos a añadir bosca Le podemos echar otro tipo de alcohol, whisky o brandy Pero en este caso como es un plato ruso Pues a mi me gusta ponerle bosca Dejamos que se evapore el alcohol Y le vamos a añadir un poquito de pimienta Que se os gusta que sea picante El plato le ponéis picante Si son dulces o agregues Bueno ya hemos, esto ha estado ya Hirviendo todo junto Unos 10-15 minutos Y ahora le vamos a incorporar ya Los ingredientes finales Y estos son Bueno, les podemos poner como os he dicho Mostaza solo O tomate solo Vale O las dos como lo vamos a hacer en este caso Vamos a bajar un poco el fuego Y vamos a incorporar Una cucharada de mostaza Vamos a incorporar Dos cucharadas de tomate concentrado Lo movemos Para que se mezcle todo Y por último Le vamos a añadir la nata agria Y vamos a dejar que hierva Y vamos a dejar que hierva 4-5 minutos con la nata Y apagamos Y vamos a dejarlo reposar Es muy importante que repose Bueno, ya para terminar Le vamos a incorporar la nata agria Y vamos a dejarlo hervir todo junto Unos 3-4 minutos Y ya apagamos Y dejamos reposar Y es un guiso Muy rico Que por ejemplo Para hacer como os he dicho antes Con pollo para los niños Les gusta mucho A mí me gusta servirlo Con arroz blanco Y queda un plato completo Ahí tienes Los champiñones El tomate Lo dejamos hervir Eso 3-4 minutos Reposamos Y ya emplatamos F 싶o Y ya en является 5-8 minutos Emvolviendo Fui 1-8 minutos